hola chicos hola chicos hoy estamos aquí en un vídeo tutorial para salir de dudas de la consola wii y wii vale que quiero decir con esto vale pues lo que vamos a hacer es probar si en la consola wii donde voy a enfocar ahora vale ahí lo tenemos está la consola wii donde vamos a probar si los juegos de la nintendo wii es compatible con la wii u con que vamos a probar y salimos de dudas bueno chicos aquí tenemos el disco como podéis ver super mario bros wii me ayudas pajaroman claro que la man vale pajaroman ha metido el juego y vamos a ver el resultado levantamos y ahí tenemos comenzar y como vemos pone wii vale dale pajaroman vale voy a darle desde aquí vale vas a acceder al menú de la wii vale le damos si al llamar vale puedes seguir me imagino aquí te dice sincronizar a mandos de la wii vale dale a todo lo que si elige en el televisor y elige donde quieres que se muestran las imágenes en el televisor en el de la izquierda que necesito un mando de la wii vale ahora lo preparamos vale le puedes dar únicamente al televisor que necesito un mando de la wii que necesito un mando de la wii para programar vale dale a comenzar bueno como veis el juego funciona perfectamente el super mario bros wii en la consola wii u como veis está encendida y funciona y funciona y como veis funciona perfectamente con que chicos ahí tenéis el tutorial y ahí está la respuesta a la pregunta si que se pueden jugar a los juegos de la wii bueno ahí podemos comprobar que si que se puede jugar a los juegos de la wii en la wii u con que chicos un saludito y hasta el próximo vídeo chao chao y 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